Para que sepan todos a quien tu perteneces Con sangre de mis venas me marcaré en la frente Para que te respete aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa mas nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Para que sepan todos a quien tú perteneces Con sangre de mis penas te marcaré en la frente Para que te respeten aun con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada